Lleguemos entonces al señor asambleísta, presidente de la Comisión de Educación y ponente, quien explicará qué se ha incorporado dentro de este segundo debate o de este proyecto de Ley Orgánica Reformatoria, la Ley Orgánica de Educación Superior. En el uso de la palabra, el asambleísta Manuel Medina. Señores y señoras asambleístas, hoy se convierte en un día histórico para el pueblo ecuatoriano. Por lo que quiero saludar a las autoridades de las universidades, tanto públicas como particulares. Saludar a los estudiantes, a los docentes, a los trabajadores de las universidades, de los institutos tecnológicos superiores. Y por qué no saludar también al Magisterio Nacional, que hoy celebran su día clásico. Porque ellos han dedicado su vida y la formación. Hoy estamos orgullosamente representando al pueblo ecuatoriano en esta, la Asamblea Nacional. Realmente me siento muy motivado porque este trabajo de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior ha sido un trabajo verdaderamente en equipo, al margen de las ideologías políticas que profesamos cada uno de los asambleístas. Siempre hemos mirado en función y los intereses de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, que anhelan formarse en las aulas universitarias, que sueñen nuestros padres dejar la mejor herencia para que con nuestros hijos, que es la educación. En este sentido, dos años de trabajo, 19 proyectos sistematizados, hemos estado en las diferentes comisiones con la presencia de más de 50 rectores de las universidades y los institutos tecnológicos superiores. Para la construcción de este informe, señor Presidente y colegas asambleístas, es preciso señalar que en los textos que ustedes tienen en sus manos se encuentran propuestas que buscan resolver las necesidades del sistema de educación superior, de los docentes, de los trabajadores y, sobre todo, de los estudiantes, a fin de garantizar a todos una educación de calidad pertinente e inigualdad de condiciones. Lo hemos hecho de manera más transparente y con la participación de todos los actores, con alrededor de 13 sesiones de comisión, 10 talleres de trabajo con los asambleístas, así como el equipo técnico asesor de cada uno de los asambleístas que integramos esta comisión de educación. Si no apoyamos hoy a las reformas, estamos perdiendo una oportunidad histórica, una oportunidad de oro, de liberar al sistema de educación superior, del yugo ideológico implantado en el correísmo. Y también por los intereses que siempre han defendido. En la sesión anterior había mencionado que desde el inicio jamás trabajaron por construir una nueva ley, una ley orgánica de educación superior. En este contexto, señor presidente, voy a dar a conocer el texto final de votación sugerido del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de educación superior. En la sesión número 856 del pleno de la asamblea nacional realizado entre los días 21 y 30 de marzo, se llevó a cabo el tratamiento en segundo debate, el informe del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de educación superior unificada. En el cual, luego de las intervenciones de varios asambleístas y de escuchar las intervenciones de los actores del sistema de educación superior y de la ciudadanía en comisión general, el presidente de la comisión especializada de educación, cultura, ciencia, innovación, tecnología y saberes ancestrales de la asamblea nacional, amparado en el artículo 61 de la ley orgánica de la función legislativa, solicité al señor presidente de la asamblea nacional que se suspenda el tratamiento del punto del orden del día a fin de que la comisión analice la incorporación de los cambios sugeridos y presente los correspondientes textos sugeridos para la votación en el plazo de ocho días. En la sesión número 149 de la comisión especializada permanente de educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, llevado a cabo entre los días 3 y 4 de abril del presente año, se procedió con el análisis y votación de las observaciones planteadas en el pleno, sobre lo cual me permito manifestar los siguientes cambios. Primero, se ajustó el texto a fin de vincular de mejor manera las actividades del sistema de educación superior con el Plan Nacional de Desarrollo, el régimen de desarrollo contemplado en la constitución y la articulación de la educación al sector productivo, público y particulares. Dos, se revisó los contenidos del ejercicio de la autonomía responsable respecto a la aprobación por parte del Consejo de Educación Superior respecto a las carreras, programas, sedes y extensiones, dos, parámetros para la elaboración de presupuestos institucionales y los parámetros para la fijación de matrículas y aranceles de las instituciones de educación superior. Tres, se afianzó la prohibición del recorte presupuestario referente al FOPEDEUPO por parte del Estado ecuatoriano. Cuatro, se ajustó los parámetros para la distribución de recursos estableciendo el fondo fijo del 90% de los recursos, el 9% bajo el criterio del fondo concursable y el 1% para el funcionamiento del Consejo de Educación Superior y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Cinco, se ajustó, colegas asambleístas, los procedimientos y los parámetros para rendición de cuentas en general por parte de las instituciones de educación superior y del control de fondos para precautelar el principio de no fin de lucro de las instituciones de educación superior. De igual forma, se modificó los años de ejercicio de cargo del rector de cuatro a cinco años, al igual en el caso del SES y del CASES, del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. En los requisitos para los rectores, se modificó la letra C, en la cual se pide que se haya desempeñado puestos de dirección o gestión académica en instituciones o en los organismos del sistema de educación superior por un tiempo mínimo de cinco años. En el caso de vicerectores administrativo, se especifica los requisitos a fin de que la experiencia en gestión y en docencia sea de cinco años. Se especificó que en el caso de la designación de las autoridades académicas de no ser elegido por el órgano colegiado superior, serán posesionados la primera opción de la terna remitido por parte del señor rector. Para la elección del rector y vicerector en las universidades públicas, tendrán derecho a voto los profesores e investigadores titulares que hayan cumplido un año de nombramiento de los y los estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del segundo semestre de su carrera y de los servidores y trabajadores de conformidad como en esta ley. También se estableció que la participación de los estudiantes para la elección de rectores y para el co-gobierno será del 40% al 50% conforme lo indiquen los estatutos de cada institución. La participación de los servidores y de los trabajadores en el co-gobierno pasó del 10% al 15%. En el caso de los requisitos para las designaciones de representación estudiantil al co-gobierno, los mismos deben constar en los estatutos institucionales y se especifica que se requerirán haber aprobado la mitad de la carrera, entre otros requisitos. También se especifica que la potestad de remover autoridades de las instituciones de educación superior por parte del Consejo de Educación Superior corresponde tanto a las públicas como a las particulares y para el cálculo de la solicitud previa de al menos de las dos terceras partes del órgano colegiado superior será excluida la votación del rector para garantizar la imparcialidad del procedimiento. Respecto al régimen laboral dentro del sistema de educación superior, se elimina la contratación civil, no se busca la precarización laboral, se busca la estabilidad laboral, pero también la posibilidad de que existan docentes contratados por diferentes modalidades, como el caso de los docentes, visitantes u ocasionales. Se especifica que se realizarán cursos con cursos públicos. Sobre los porcentajes de becas, se mantiene el 15%, pero se precisa que Senecid establecerá los parámetros del porcentaje válido de la beca, lo que permite que no se considere cualquier porcentaje como la beca. Respecto a la nivelación y admisión, colegas asambleístas, se precisa la adopción medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de las y los titulares de docentes que se encuentren en situaciones de desigualdad o vulnerabilidad para el ingreso a la nivelación. Se indica de igual forma que de haber excedentes en los estados financieros de las instituciones de educación superior, serán destinados a incrementar su patrimonio institucional o se cubrirán las pérdidas generadas en los años anteriores, debidamente comprobadas. De igual, se aclara que el sistema interinstitucional de aseguramiento de la calidad tiene como objetivo garantizar el principio de calidad y se eliminó la posibilidad de acreditación internacional que reemplace a la acreditación nacional. Se mantiene en el texto, colegas asambleístas, el texto original de la LOES por el cual, para que de una universidad pueda ofertar doctorados, debe contar con la acreditación y la cualificación de calidad superior otorgada por el CASES. Dentro de los requisitos para ser profesores titulares principal, se permite que el docente continúe la carrera sin cortar la misma con un nuevo concurso y el mismo se deberá ajustar a la planificación y presupuesto institucional. En el caso del SES, se especificó que de los cinco miembros, quien presida será uno de los dos académicos delegados por el presidente de la República. También se agregó que los gobiernos autónomos descentralizados podrán coordinar con las instituciones de educación superior públicas para apoyar la construcción, mantenimiento y dotación de infraestructura y recursos orientados a manejar el funcionamiento y la calidad de educación superior, así como la promotoría para la creación, en cuyo caso serán responsables de su sostenibilidad financiera. De igual forma, estimados asambleístas, se agregó que todas las instituciones de educación superior deberán publicar en su portal web institucional la manera anual y obligatoria las remuneraciones de todos sus servidores administrativos, autoridades y docentes, detalle del número de estudiantes, aportes del Estado, costos de todas las matrículas, pensiones y otros rubros relacionados al programa de formación de todas las carreras. También se indica que los promotores de las instituciones de educación superior técnica y tecnológicas tendrán la potestad de remover de manera anticipada a los rectores y otras autoridades académicas y designar a las nuevas autoridades, una vez que hayan cumplido al menos el 50% del periodo para el cual fue designado. Respecto al FOPEDEUPO, colegas asambleístas, se aclaró que en el caso del 10% de IVA será calculado el porcentaje vigente y que de igual manera se replicará al final del ejercicio fiscal. Esto equivale alrededor de 50 millones de dólares anuales para el sistema de educación superior que de hecho siempre ha debido corresponder. Otra de las observaciones que hemos acogido también se agregó que las instituciones de educación superior en el plazo de dos años deberán implementar y adecuar salas de apoyo a la lactancia materna. Se indicó que las instituciones de educación superior públicas, cuyo porcentaje de planta docente con contrato supere el 30%, convocarán a concursos de méritos y oposición para ocupar los puestos del personal académico hasta llegar al menos del 60% de manera progresiva. Las instituciones de educación superior otorgarán puntos adicionales a quienes hayan prestado ininterrumpidamente por cuatro años o más sus servicios lícitos y personales en la misma institución, ya sea con contrato ocasional o nombramiento provisional o bajo cualquier otra forma permitida por esta ley y que en la actualidad continúen prestando sus servicios en dicha institución. Se especificó el procedimiento para la creación de las universidades o escuelas politécnicas públicas existentes y ubicadas en las provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana, Moreno-Santiago y Zamora-Chinchipe. Se transformarán en las nuevas universidades amazónicas establecidas en la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Amazónica en el plazo de 90 días. Se recuerda, colegas asambleístas, que también la ley habla del proceso simplificado para la creación de la Universidad de Santo Domingo de Los Áchilas. Se aumenta la obligatoriedad de asignación para publicaciones, proyectos de vinculación con la comunidad, becas para profesores y para la investigación del 6% al 8%. Se estableció una disposición transitoria que indica que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, presentarán un proyecto de ley que cree un fondo permanente para la inversión y el desarrollo de la educación superior tecnológica. De igual manera, se indica que dentro de las instituciones de educación superior no podrán ser electos o designados como autoridades quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutariada por delitos sexuales, cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado, o por sanción administrativa por delitos de género, sexuales o violencia intrafamiliar. Todos estos cambios, señores asambleístas, señor presidente, constan en el texto remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, que cuentan con 152 artículos, 17 disposiciones generales, 21 disposiciones transitorias y 10 reformatorias a otras leyes relacionales. Cabe recordar, señor presidente, que hay varios puntos importantes de esta reforma que es necesario recordar. En este caso, la autonomía universitaria. Respeto a la autonomía universitaria, a la diversidad de instituciones que existe dentro del sistema de educación superior. En cuanto al ingreso de educación superior, se amplía la autonomía a las instituciones de educación superior, quienes se encargarán del proceso de nivelación y admisión en coordinación con Senecid. Se garantiza los correspondientes recursos, ya que Senecid, a partir de esta reforma, deberán entregar a las universidades los recursos suficientes para garantizar el proceso de nivelación y admisión, así como la libertad de estudiantes de elegir universidad y carrera como criterios de igualdad y con acciones afirmativas. En cuanto a los decanos de universidades y escuelas politécnicas públicas, serán elegidos por el órgano colegiado superior, representantes de docentes, de estudiantes y trabajadores, de eternas propuestas por el rector elegido democráticamente. La conformación del Consejo de Educación Superior, en este punto tan importante, buscamos la representación de todos los sectores del Consejo de Educación Superior. Se mantienen los cuatro miembros de la función ejecutiva, seis académicos elegidos por concurso, de los cuales la menos uno provendrá de las nacionalidades y pueblos, un representante estudiantil elegido por concurso. En cuanto a la aprobación de carreras y programas, para elegir los procesos dentro del sistema, se establecen que el SES debe aprobar las carreras y programas en el término de 45 días. Vencido el plazo, la IES estarán habilitados para solicitar, se registren los programas y carreras en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior y ofertar. Como se evidencia, no se desregula las universidades, se les entregan herramientas para cumplir con sus fines. En relación a la gestión financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas, a través de estas reformas se entregan facilidades para la gestión financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas, con sus propias subcuentas que permitan la autonomía financiera. Con esto, los recursos que ingresen a las universidades públicas quedarán en sus cuentas y no se trasladarán a la cuenta única en donde los valores desaparecen y no llegan a las universidades. En cuanto a las compras públicas, se mejora el régimen especial de contratación pública para las instituciones de educación superior, con la obligatoriedad de que CERCOV demitir el reglamento correspondiente en seis meses. En relación al financiamiento de las instituciones de educación superior, se aclara la reliquidación al finalizar el ejercicio fiscal del IVA, cuando sea favorable sobre el 10% del IVA, serán calculados al porcentaje vigente de cada ejercicio fiscal. Se garantiza no reducción presupuestaria para el funcionamiento y la gratuidad de la educación del tercer nivel, que no serán inferior al presupuesto del año fiscal anterior, la excepción de los casos fortuitos o fuerza mayor debidamente motivado. En cuanto a derechos de los docentes, se garantiza, señores asambleístas, el ejercicio de la cátedra e investigación con amplia libertad. Los docentes recibirán capacitación de forma periódica acorde a su formación profesional. En el presupuesto de las IES, constarán las partidas especiales para que las becas o ayudas económicas. Me ratifico que la ley no habla de mecanismos que puedan generar precarización laboral, sino por el contrario, se establece que las universidades públicas deben generar concurso para generar estabilidad laboral. En cuanto a la intervención de las instituciones de educación superior, solo serán aplicados para los temas de calidad. Perdón, asambleísta. Les rogamos al tiempo de darles la bienvenida a los estudiantes universitarios de las barras altas, les pedimos de manera con medida que estamos en el debate de la ley, les rogamos de que guarden el silencio mientras se debate el tema. Y ya será el Pleno el que tome la decisión más acorde en beneficio del país. Muchas gracias. Señor asambleísta, cuenta con tres minutos para concluir su intervención. Por favor. En el uso de la palabra, el señor asambleísta Manuel Medina, quien es el presidente de la Comisión de Educación, está realizando una síntesis de lo que ha sido incorporado dentro de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero mi obligación es exponer el trabajo que se ha podido realizar en una forma amplia, democrática, incluyente y participativa, sin discriminación a ningún sector. En relación al tema de la interculturalidad, quiero mencionar como parte de los pueblos de la lucha constante del movimiento indígena, considero que es importante en esta norma se consideren aspectos de interculturalidad como eje transversal. Ha sido un elemento sumamente relevante el fomento de la interculturalidad. Se establece la responsabilidad del Estado el propiciar políticas que garanticen la promoción, la institucionalización de la diversidad cultural del país y el enfoque de interculturalidad como eje transversal del sistema de educación superior. Fortalecimiento del desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías originarias de los pueblos y las nacionalidades. Las instituciones de educación superior fomentarán su implementación en los distintos planes de estudio. De igual forma, las instituciones de educación superior incorporarán en los planes curriculares elementos que faciliten la comprensión y el acercamiento de los estudiantes y el acercamiento de los estudiantes pertenecientes a distintas áreas del conocimiento y estos saberes y tecnologías de los pueblos ancestrales. Todas las instituciones de educación superior establezcan procesos, áreas y unidades que realicen el efectivo fomento y fortalecimiento de la interculturalidad y el diálogo de saberes de manera interna así como coordinación interinstitucional. Estos y más elementos están siendo incorporados en esta reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. En esta reforma, señor Presidente, recogen las necesidades del sistema de educación superior. Por tanto, solicito, señor Presidente, en base al artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión conoció, analizó y votó los textos finales sugeridos que se incorporan en el texto aprobado en el informe del segundo debate de la Ley Orgánica de Formatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. Por tanto, solicito, se sirva, proceder como establece la ley. Estamos en el primer punto del orden del día de la continuación de la sesión 856. Se ha dado el uso de la palabra.